Amigas y amigos de XFM, estoy feliz, contento, emocionado de estar con una gran personalidad de la música que además estuvo involucrada en todo momento en RBD, en el tema creativo, producción musical, cantando, haciéndolo impresionante, entregándolo todo en el escenario. Christopher Uckerman con nosotros. ¿Cómo estás, Christopher? Gracias por esa presentación, hermano. Es que uno lo ve en el escenario. Mira, ha sido un viaje maravilloso de crecimiento, te puedo decir, no solo lo mío de todos. Ha sido una evolución musical, como personas, tuve la oportunidad de estar unos meses preparando el show. Luego entrar en acción, obviamente ensayos con los músicos, ensayos con los bailarines. En el pasado no teníamos bailarines. El show creció visualmente. Todo el escenario de Corbata, como lo han visto, era mezclar la nostalgia con las nuevas generaciones. Y se logró hacer un show, pues te puedo decir, mucho más completo que en el pasado. En el pasado se tenía, obviamente, todo el amor de los seguidores y ahora quisimos llevarlo a otro nivel con ese crecimiento que todos han tenido. Oye, Christopher, y hablando de todo este proceso del Soy Rebelde Tour, pues bueno, es indudable que es uno de los regresos más esperados, no solo por México, sino por toda Latinoamérica y por muchos países en el mundo. Sí. Después de este reencuentro tan maravilloso que nos dejan a todos felices, emocionados y con mucha adrenalina, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti de reunirte de nuevo con la banda, con el grupo, de estar en esta gira de México, Colombia, Brasil, Estados Unidos? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido maravilloso, la verdad. O sea, siempre pensamos que tendría éxito, ¿no? Porque ahí estaban los seguidores, los veíamos en redes sociales, los veíamos en las calles, pero nunca imaginamos que iba a ser un sold out de este calibre y en minutos, literal, en tantas partes, ¿no? Hay mucha gente todavía que se ha quedado sin ver el show. Vamos a ver qué pasa el próximo año. A ver, a ver. Pero sí te puedo decir que ha sido una conexión desde la plenitud. Ya nosotros estamos en otra etapa. En su momento yo tenía 18 años, 19 años, ¿no? Éramos muy jóvenes para entender ese vórtex de lo que estaba sucediendo. Y ahorita pues ya con hijos algunos. Es concierto, cenar y vete a dormir y a preparar para el siguiente show, ¿no? Claro. Pero para mí ha sido un proceso de valorar a todos esos seguidores, de valorar el proceso y de ver a tantos con su corbata. Yo creo que el 80% de la gente que va a los conciertos van disfrazados de rebeldes. Eso es algo impresionante. Y de todas las edades. Sí, ¿no? De verdad es que es maravilloso porque en todas las fechas a las que vas hay muchísima gente que viene con su saquito de Litway, bien caracterizados y todo. Todo, todo, exactamente. Y hablando de la generación RBD, como bien dices, que nos marcaron a muchos porque muchos crecimos con RBD viendo la novela, obviamente siguiendo la música, asistiendo a los conciertos. ¿Cómo ha marcado RBD a Christopher Uckerman después de todo este proceso de crecimiento y madurez que has tenido con RBD? Muchísimo. Me ha marcado mucho. Siempre hablamos algo entre los RBD y decimos que, pues, si existe la reencarnación, que yo sé que era una reencarnación, nos conocíamos de otras vidas. Entonces, estamos cerrando ciclos en esta, ¿no? Y es un amor muy genuino. Alguna vez también lo mencionaron algunos. Algunos de nosotros representan como las entrañas de RBD, otros la parte mental, otro la conciencia, otro el amor y paz. Entonces, siento que somos tan distintos. Somos una familia disfuncional, pero nos amamos y eso es lo que conecta con todos los demás seguidores, ¿no? Y para mí ha representado, yo creo que nadie se lo esperaba. Era un llamado de RBD, ¿no? Y en mi vida me ha dado madurez. Y te puedo decir que de las cosas que, las cosas más importantes que me ha dejado RBD es que la fama y todo lo demás es efímero, ¿no? Lo que importa es la conexión real sin pretensión con el seguidor y estar sobre el escenario y ser tú y eso siento que es con lo que conecta a la gente, con la honestidad de cada uno. Totalmente. Oye, y después de tantos sold-outs que han tenido en esta gira, ¿qué ha sido o cuál ha sido el momento que más te ha impactado en el escenario que de repente estás y dices güey, ¿qué está pasando? Esto es una locura. Lo que más me ha impactado en el escenario, pues uno es la unidad que tenemos todos, ¿no? Esa parte emocional que es muy difícil de controlar. Nosotros nosotros nos abrazamos y es como de, no, se siente la lagrimita de todos. Es una cuestión, pero definitivamente el agradecimiento de todo el equipo, porque yo estoy muy agradecido con todo el crew, la verdad que se han aventado, nos hemos tenido en el tour enfermos, accidentes, pruebas, o sea, la verdad que ha sido un tour en poco tiempo muy complejo, pero el agradecimiento de todo el equipo. Yo siempre lo agradezco, somos una familia, yo siempre trato de estar pendiente de todo el team lo más que puedo. Y literal ha sido así, dar el concierto y bajarme del escenario y tener otras juntas para ver cómo están las otras partes del tour. O sea, ha sido un trabajo estratosférico, pero que lo que lo sostiene es el espectador, el que va a vernos. Claro. Y al final, pues es bien bonito ver el impacto, ¿no? De todo lo que se ha trabajado con el equipo, de todo lo que van contagiándole al público. Y te voy a decir otra cosa, a todos también, muchas gracias a todos los que han viajado. Tenemos gente que se ha aventado los cincuenta y tantos conciertos. Es impresionante. Pero de Brasil, que sí, de Perú, un chavo vendió su coche para llegar. Fueron ser unas anécdotas que la verdad, nosotros agradecemos que han estado ahí, ¿no? Claro. Sí, eso es importante recalcar que a pesar de que hay shows en México, vienen de Argentina, Brasil, de España, de Estados Unidos, se junta toda la familia RBD para no perderse estos momentos tan especiales. Ahora, estamos en un recinto, mi querido Christopher, donde han estado grandes estrellas de la música, como U2, como Bad Bunny, como Paul McCartney. Michael. Michael. En febrero viene Karol G. Pero de todo esto que te digo, te hablo de puros extranjeros. Y a mí me da muchísimo orgullo el día que había anunciado la fecha en el Azteca con RBD. Dije, a huevo, México está presente dentro de los lugares más importantes y más grandes de la música hoy por hoy. ¿Cómo te sientes? Y ahora ya estar como grupo por primera vez, solos en el Azteca, es... Y sobre todo porque ya lo van a remodelar y van a hacer otro tipo de cosas. La verdad que es algo histórico. En esta gira también ha sido como romper récord tras récord tras récord. Yo creo que en el pasado era como rompiste un récord nosotros. Ah, ok. Porque estábamos, te digo, inmersos en este vórtex, pero ahorita sí es como de valorarse. Es como si hubieran puesto, si le hubieran puesto pausa al pasado y le dieron play otra vez. Ahora están en el Azteca. Es el lugar perfecto para cerrar el tour. Maravilloso. Es un lugar súper emblemático para los mexicanos y qué bueno que al final cierran con broche de oro aquí en el Estadio Azteca. Mi querido Christopher, ¿cómo cierras el año? O sea, ¿qué viene para el 2024 para Christopher y para RBD? Bueno, para RBD te puedo decir que hay que tener pláticas, ¿no? Ahorita necesitamos tomarnos un descanso, como meditar, que es lo que va a suceder, lo que queremos que suceda. Claro. Y bueno, para mí, hacer música, componer y son mucho de seguir ahorita el llamado musical, ¿no? El destino, lo que venga. Crecí mucho también con RBD, muchas cosas. Aprendí mucho también sobre partes creativas nuevas que quiero aplicar sobre mi proyecto y dejo mucho que el destino me vaya guiando. Eso. Deja que la vida te sorprende. Que la vida me sorprende. Exacto. Mi querido Christopher, para cerrar, para despedirnos, ¿qué le dices a todos tus rebeldes de XFM que te están viendo y escuchando en toda la cadena EXA? ¿Qué mensaje le das? A todos los rebeldes de XFM les quiero agradecer. A todos los que pudieron ir a nuestros conciertos, gracias por gritar, por bailar, por llorar con nosotros. Ha sido algo muy mágico. Este tour ha sido algo muy especial para nosotros. Y bueno, también anunciarles que pronto vamos a hacer el video de Cerquita de Ti. Así que si tienen videos que hayan ido a los conciertos a filmar Cerquita de Ti, después vamos a dar las noticias para que hagan el hashtag y puedan ser parte del video. No dejen de ser parte de esta generación rebelde. Gracias, Christopher, por estar con nosotros. Y disfruten el show. A darle, va a estar impresionante. Gracias. Continuamos con más aquí en XFM.